Cuando entré por la puerta principal me hicieron sentir muy bien, me atendieron perfectamente, las muchachas, el doctor, excelente trabajo. Me puse un poco nervioso, pero ya estando con el doctor y todo el tratamiento, la anestesia, estuvo excelente. Dr. Joloi es una buena persona, un amigo, hizo un buen trabajo. Las secretarias, sus ayudantes son muy amables, muy buenas personas, me atendieron bien. El procedimiento fue fácil y muy rápido. Tuve una experiencia muy positiva aquí en Mosa y a cualquier persona se la recomendaría.